Trinidad Enrico de la Asociación Síndrome de Tarner, acompañada de colectivos, asociaciones y grupos políticos, ha sido la encargada de leer un comunicado en el que se convoca a todos a una concentración que tendrá lugar el 10 de marzo en la Plaza de la Nogalera para exigir la accesibilidad para las personas con movilidad reducida en esta estación de Terremolinos. Estamos aquí porque resulta que en la estación de la Nogalera es imposible acceder a ella si eres minusválido, eres mayor o tienes un carrito de niños o incluso los simples turistas que vienen con maletas. Es imposible. Hay cuatro tramos de escalera y no hay manera de pasarlos. Esta mañana me he montado en el tren y me he tenido que bajar en la colina. Y aún así, yo sé que para volver voy a tener un poquito de problema en la colina por cuestión del desnivel de la rampa con el andén. Porque ya se alarga durante tantísimos años que nos tiene a la gente. Yo de momento me puedo mover, bajar y subir, pero muchos mayores, muchas personas con discapacidades no lo pueden hacer. Entonces, después de que la ley esté vigente y más que vigente, esto es imposible que siga así. Por otra parte, José Piña de Costa del Sol, si puede, y David Tejero de Izquierda Unida también se han sumado a esta plataforma para reivindicar algo tan importante para la ciudad. Costa del Sol, si puede, se ha unido a la plataforma que está integrada por más de 30 asociaciones, partidos, grupos, iniciativas de forma colectiva para impulsar una concentración masiva el día 10 de marzo, lo máximo de personas posible. Vamos a intentar llegar a miles de personas aquí y gritarle al ministro de Fomento que ya está bien, de mentira, que ya está bien que en 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 han venido aquí a hacerse la foto los ministros, pero seguimos sin una respuesta y sin cumplir la ley de accesibilidad. A exigir al Ministerio de Fomento y a Renfe que dejen de mentir de una vez, porque llevan mintiendo por lo menos desde 2009, si no desde antes, diciendo que ya está el proyecto, diciendo que ya está el dinero, hablando cada vez de una cifra de dinero distinta, con lo cual es evidente que no están diciendo la verdad y ya basta de mentiras y queremos accesibilidad ya. Por su parte, Antonio Ruiz, del Partido Socialista, también ha querido apoyar con su presencia algo tan importante como es la accesibilidad para esta estación. Nosotros llevamos pidiéndola desde hace muchísimo tiempo, pero desgraciadamente no ha tenido ningún éxito. Entonces, evidentemente nos unimos a esta demanda social para que la estación de tren de Torremolinos tenga una accesibilidad para personas con discapacidad, para personas mayores, que sea una estación del siglo XXI, no una estación del siglo XX, de mediados del siglo XX. Esta concentración de la plataforma ascensor en la Nogalera ya tendrá lugar el 10 de marzo, a partir de las 12 de la mañana, en esta céntrica plaza de la localidad.